Oye, seguimos con más de Puerto Rico Gana, ya yo estoy listo, señores y señores, dímelo, Tatín. Estamos ya ready, tuvo, para arrancar con los 30 segundos, tú me avisas, tú me avisas. Tatín, tengo 30 segundos en pantalla, usted empiece por ahí, ya lo se lo memorizó todo. Tengo memorizado todo, tengo memoria de elefante. 30 segundos, señores y señores, preparado, Tatín, ya. Ay, Nachaliz, Janelí, Martínez de Sidra, Heidi, Nae y Tatiana, Paribel Vega, Lili, Josian, un Giraldo Carly, Juan Villegas, Ramón Camaragrajo, Ramón Reyes, Gabriela, Pedro López, Abigail, Abraham, Ramonita Figueroa, Yamaris Negrón, Linda, Marisol de Cagua, cambia papá. La computadora, no, 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 Linda, Hernández, Marisol Martínez, Médali Contreras, Daria Fría, el payaso Jaco y Lovely que cumple gallo. ¡Tiempo! Nos quedamos hasta el payaso. Tatín, te veo mañana, pones nosotros lo de mañana, pero lo siguen viendo en el programa también. Tatín, vengo ya mismo. Y ahora nos vamos con nuestra buena gente de Room to Go, Eddie. Vamos a ver si sigue la racha y se llevan el dinero hoy gracias a Room to Go. Oye, en Room to Go siempre sales ahorrando y no pagas intereses hasta septiembre del 2025 en compra con tu tarjeta Room to Go, con compra mínima requerida. Bien encuentra dentro de nuestra más completa variedad de juegos de cuartos, salas, comedores y patios, todo lo que necesitas para redecorar tu hogar. Y recuerda, estamos bien cerca de ti 24 horas en nuestra tienda online en roomstogo.pr. Para más información visita las tiendas o busca Room to Go Puerto Rico en nuestras redes sociales. Bueno, durante toda esta semana se están llevando la llave, a coger la llave que nosotros decidimos dársela a Reymundi. Reymundi cogió el número hoy, Reymundi. Reymundi, mira Jaycee, Reymundi. Reymundi, ven acá, escogiste el número hoy, ¿verdad? Ok, te escogimos a ti. Bueno, vamos a ver. Meliani, Meliani, ¿cómo estás? Bien. ¿Tú vienes de qué pueblo? De Aguas Buenas. De Aguas Buenas, sí. Y mira, ¿tú tienes el número ya? No. Mira, yo tengo 20 llaves. Meliani, de la 1 a la 20. Hay una que abre esa puerta. ¿Cuál es, mi amor? La 1. La 1. Dale con la 1, Meliani. Vamos arriba. La 1. ¿Tú crees que Reymundi haya cogido el 1? Vamos a ver, vamos a ver. Buena suerte. ¿Te imaginas que ese? Ay, Dios mío. Ay, ay. No. Meliani, gracias por haber participado. Pasa por ahí, mi amor. Próxima participante. Hilda, Buenas Noches. Buenas Noches. Hilda, ¿cómo estás? Lo más bien. ¿Y ustedes, de qué pueblo vienen? De Río Grande. De Río Grande. Hilda, ¿cuál es el número? La 15. La 15. ¿Por qué la 15? ¿Por qué sí? Que me gusta el 15. ¿Te gusta el 15? Venga para acá, mi amiga. Dale con la 15. Buena suerte, Hilda. Dale con la 15. 200 dólares. Vamos a ver en su casa, juegue con nosotros. Ahí va. Para la ciudad del Yunque, viene. Vamos, Hilda. Hilda, por aquí. ¡Hilda! ¡Hilda! ¡No! No es la 15. ¡No! Mira, en su casa. Aquí tenemos el número. El que cogió Raymond Dí hoy. ¿Cuál será? ¿Cuál es? Hoy. ¿Cuál es? Adivinen en la casa. Vamos a ver si la adivina hoy. Que la tiene que adivinar en mi amigo Francisco. ¿Usted viene de qué pueblo, Francisco? De Naranjito. De Naranjito. ¿Francisco? ¿Tiene un número ya? Sí. ¿Cuál es? El 11. El 11. Dale con la 11, Francisco. Venga para acá, mi amigo. Buena suerte. Viene, Francisco. Ahí va. Ahí va. Ahí está Francisco, el 11. Ahí va. Y, 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 y... ¡No! ¡Oh! Gracias, Francisco. No pudo ser. Mayra. Hola. Bienvenida a Puerto Rico, Gana. Gracias. Usted es la mamá de la que lanzó el carrito. Sí. ¿Verdad? Sí. Me parece mucho a usted. Mire, Mayra. Dígame. ¿Tiene el número ya? Sí. ¿Cuál es? El 20. ¿Por qué el 20? Eh... Ah, me gusta. Me gusta. Ok. Mayra, ¿con quién anda hoy por ahí? Con su esposo. Sus hijas. Dale con el 20, Mayra. Buena suerte. Vamos a ver. ¡Sí! ¡Sí! ¡En la 20! ¡En la 20! ¡Sigue la rocha! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Se lo siguen llevando! ¡Dios! ¡200 pesos! Gracias, Ruf2Go. ¡Show de juegos, concursos, modelos hermosas y ganas! Te llevaste... ¿La familia tuya se llevó todos los chavos aquí hoy? ¡Gracias a Dios! ¡Venimos a pasarla, Ruf2Go! ¡Qué bueno! Bueno, que sea lo que Dios quiera. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por estar con nosotros. Este... Luis Rivera, ¿me puedes poner una música de despido? ¿Una música de despido? ¿Cómo? Eh... ¡Uy! Bueno, Raymond Dí... ¡No! Hemos... Hemos... Hemos trabajado mucho juntos. Este es tu primer día de coger la llave. Quiero decirte que... Que... Por motivo... Por motivo... Eh... Presupuestario No podemos tener presupuesto. Así que, gracias por tu servicio. Sigue con la cámara. No me llames, yo te llamo. ¿Está bien? ¡Ay! Gracias. Thank you. ¡Estás al lado! ¿A quién escogemos después ahora? ¿A quién escogemos? ¿Quién va a coger la llave mañana? ¿Eh? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? No pegaba una sola en el otro juego. Acá pegó. ¡Wow! Ya yo sé quién va a coger la llave mañana. Seguridad. ¡My friend! ¡Come on, my friend! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Come on, my friend! ¡Come on! ¡Come on! ¡Se pana! ¡Se pana! ¡Se pana! Tomorrow... Tomorrow... You... You speak English. Gracias, gracias. You... You... Tomorrow... Tomorrow... Eh... The... 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 The key... The key... The key... The key... And... No... Number... I picked the number. Tomorrow... Tomorrow... Want to take... Tomorrow... A key... Key... Eh... Eh... Money... Money... Rooms to go. Yeah. ¿Quién te estás tratando de...? Lo que... Lo mío se entiende rápido, ¿verdad? Ok. The key... The key... Tomorrow... I take the pick... Lo mismo que yo dije... The key... Tomorrow... Igualito... Hello... Thank you... Ok. Thank you... Ok. Dale... Thank you, my friend. Ok. Oye... Uy... Mago... Dímelo... Tú vas a hablar... Tú vas a hablar español, ¿verdad? Sí. Ay, gracias a Dios... Tiantre... Mago, ¿qué vamos a hacer hoy? Mira, yo hace poco... Creo que hace... Eh... La semana pasada... Ajá... Traje un pañito rojo... Sí... Lo... Lo puse dentro de mi mano... Sople... Se desapareció... Y apareció dentro del vaso... Eso fue increíble... Eso fue increíble... Pero el vaso... Tenía un pañito encima... Para crear un poco de misterio... Claro, claro... Pero entonces... Hoy voy a hacer... Algo similar... Pero sin tapar... Donde va a aparecer el pañuelo... Sin tapar... O sea que lo vamos a ver... Mira esto... Mira, mira... Un pañito... Examínalo... Examino, míralo... Sigue siendo un pañito regular... Ahí, mira... Ahí la cámara, mira... Entonces, Ale... Estefany va a chequear el pañuelo... Y tú puedes examinar mis manos... Que no hay nada en mis manos... Por aquí, nada por allá... Nada en mis manos... Tranquilo... Y solamente... Un pañito... ¿De qué color? Rojo... Rojo... Muy bien... Mira... Ale, yo voy a desaparecer el pañuelo... Lo voy a tirar hacia el aire... Y tú tienes que imaginar... Que tú vas a coger el pañuelo en el aire... Ok... ¿Está bien? Yo lo voy a coger en el aire... Vamos a hacerlo... Mira... Un pañito... Ajá... ¿De qué color? Rojo... Rojo... Ahí voy... Dentro de mi mano... Recuerda... Lo lanzo... Él se desaparece... Pero imaginariamente... Tú haces que lo coges en el aire... Dale... Vamos a hacerlo... Una... Dos... Ahí tú estás imaginando... Que lo tienes dentro de tu mano... ¿Cierto? Lo tengo aquí... Lo tengo... Ok... Ahora vamos a seguir jugando a la imaginación... Ajá... Tú vas a coger el puño... Y lo vas a soltar como que... Como si soltaras el pañuelo... Arriba... Y yo lo voy a volver a agarrar en el aire... Dale... Vamos a hacerlo... Una... Dos... Y tres... Y el pañito... ¡No! Aparece... Gracias por ese aplauso... Muchas gracias... Muchas gracias... Vamos... Vamos a hacerlo una vez más... Vamos a seguir jugando a la imaginación... Dale... Un pañito rojo... Ajá... Dentro de mi mano... Me voy a subir la manga... Ok... Volvemos a hacer lo mismo... Lo coges... Ajá... En el aire... ¿Está bien? Una... Dos... Ahora mira lo que vas a hacer... Vas a imaginar... Que vas a lanzar el pañito... Dentro de la caja... Completamente visible... Y el pañito tiene que aparecer dentro de la caja... Gracias por ese aplauso... Muchas gracias... ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? 939-284-7175... Agua... Estás pegado... Gracias Ale... Estás arrasando... Gracias... Eso es... Nosotros... Ya estamos listos... Nos vamos... Mira... Preparados... Por el carro... Cero millas... De nuestra buena gente... De Campolor... Yadie... Se tiene que ir... Nos acercamos a la recta final... Por esa guagua espectacular... Gracias a Campolor... Celebrando 25 años... Oye... Nos vamos con nuestra buena gente... De Campolor... Mira... Esa guagua... Cero millas... Ya se va... En agosto... Se va el carro... Gracias a Campolor... Y su salsa italiana... Hecha con manos puertorriqueñas... Con sus cinco variedades... Tradicional... Sabor a carne... Pizza set... Y marinara... Encuéntrala en tu supermercado favorito... Campolor... Celebrando 25 años... Campolor... Nada se compara con su sabor a campo... Y la familia... Bueno... Ya yo estoy listo... Preparado por aquí... Con nuestra participante... Amarili... Buenas noches... Buenas noches... Y pronto... Adolfo... Para nuestros amigos en su casa... El carro... Ya se está por él... Y... Luego de este carro... Venimos con el próximo concurso... Con otro carro más... ¡Oh! ¿Y tú sabes cómo se va a llamar... El próximo concurso? ¿Cómo se va a llamar? ¿Tú sabes cómo se va a llamar Adolfo? ¿Cómo? Nuestro primer carro... ¡Eso! ¿Por qué nuestro? Porque... Va a ser un concurso... En parejas... Eso va a estar bueno... ¡Qué arrayo! Esposa y esposo... Novio... En pareja... Así que eso va a estar bien interesante... Pendiente... Amarili... Buenas noches nuevamente... ¿Estamos listas? Sí... ¿Ready? ¿Estudiaste? Sí... ¿Con quién andas hoy? Con mi mamá y con mi hermano menor... Ahí está mamá... Ahí está y el nene... Muy bien... Amarili... Primera pregunta... Quiero que todo el mundo juegue en su casa... Conteste... Aprenda... Y diviértase con nosotros... Primera pregunta... Amarilis... Vamos al mambo... ¿En qué país se encuentra el famoso... Tamahán? A. India... B. Tailandia... A. India... 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 ¿Y eso es? ¡Correcto! India... Próxima pregunta... ¿Cuál es el mes más corto del año? A. Abril... B. Febrero... B. Febrero... B. Febrero... ¿Y eso es? ¡Correcto! Febrero... Próxima... ¿En cuántos reinos se clasifican a los seres vivos? A. Cinco reinos... B. Tres reinos... B. Tres reinos... B. Tres reinos... Incorrecto... La correcta era cinco reinos... Próxima... ¿En qué continente se encuentra geográficamente... Guayana francesa? A. Europa... B. América... B. América... B. América... Y eso es... ¡Correcto! América... Próxima... Próxima... ¿En qué año se fundó el sitio YouTube? A. 2003... B. 2005... B. 2005... B. 2005... Ya dice... Y eso es correcto... 2005... Próxima... Existen diferentes circos famosos... ¿Cuál de ellos no utiliza animales? A. Circo... Crone... B. Circo de Soleil... B. Circo de Soleil... Y eso es... ¡Correcto! Próxima pregunta... Vamos muy bien... Nuestra amiga... De 16 añitos... Tú vas ahora para 12... 11... Ah... ¿Vas para 11? Sí... ¡Wow! Y va a llegar en carro a 11... Ojalá... ¿Verdad? Tú te imaginas tú en la Jaya... Ahí llegando el carro... Bien lucida... Ahí... ¡Wow! Ahí está... Oíste mamá... ¿No la va a tener que llevar? Y los padres felices... Próxima... ¿Cuántas veces fue elegido... Barack Obama... Como presidente de los Estados Unidos... A1... B2... 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 ¿Y eso es? ¡Correcto! Dos veces... Próxima... Pregunta... Según la creencia popular... ¿Cuántas hojas... Debe tener un trébol... Para atraer suerte? A4... B3... A4... A4... Eso es correcto... El trébol de cuatro hojas... Muy bien... Próxima... ¿Cuál es el símbolo del cobre... En la tabla periódica? La contestación A... Es Q... O la contestación... C.U. O la contestación B... C.A. A... C.U. C.U. ¡Correcto! C.U. Próxima... ¿Qué característica principal tiene una prenda impermeable? A... A... Protege del frío... B. No pasa el agua... B. No pasa el agua... No pasa el agua... Y eso es... Correcto... No pasa el agua... Muy bien... Va súper bien... Vamos allá... Próxima pregunta... ¿Cuántos pares de cromosomas tiene un ser humano? A... 23 pares... B... 30 pares... A... 23 pares... Y eso es... Correcto... 23 pares... Próxima... ¿En qué estado norteamericano se encuentra la Universidad de Harvard? A... Massachusetts... B... Connecticut... A... Massachusetts... A... Y eso es... Correcto... Muy bien... Próxima... ¿De qué color es la franja más ancha de la bandera de Colombia? A... Roja... B... Amarilla... A... Roja... A... Roja... Y eso es... Incorrecto... De amarilla... Marily... Lo hiciste muy bien... Te veo... Mañana... ¿Está bien? Oye Adolfo... Me dijiste... Que el próximo concurso... Ya este se acaba ya mismo... Ya le entregamos el carro a uno de ellos... Y el próximo concurso va a ser en pareja... En pareja... O sea que viene esposo y esposa... Contra otros esposos y esposas... Lo bueno que va a estar es que... Primero que... Los dos... Tienen que estudiar... Muy bien... Y pueden compartir... Eso está chévere... Me encanta... Me gusta... En el caso... Que Dios no quiera... Alguno tiene una eventualidad... Sí... Vamos a aceptar que ese día falte... Ok... Cosa que no pasaba en este... Ok... Perfecto... Y sí para la final se tendrá que poner de acuerdo... Porque solamente uno se quiere responder los dos... Vienen... Vienen... Eso está bueno... Me encanta... Va a estar bueno... Pues en pareja... Mira Adolfo... Ahorita yo quería... Regalar la planta... A ver si alguien se la gana ahora... Tuvimos que hacer mucho espacio para... Para complacer... Ya verás mismo... 641-2178... 641-2178... Óyeme... Prepárate... Invierte en ti... No deja los tuyos sin luz... Consigue tu generador inverter... Súper silencioso... En tuplantapr.com... Si adquieres tu planta... Mira la entrega es gratis... Te la llevamos a cualquier parte de Puerto Rico... J.D. Aprovecha... Consigue tu planta iPower... En tuplantapr.com... Ahora mismo... O llamando... Al... 787-251-3131... Primera llamada... Tengo 20 cajas... De la 1 a la 20... Una sola caja... Tiene el logo de tuplantapr.com... ¿Cuál de ellas es? Adivinen su casa... Primera llamada... Buenas noches... Buenas noches... Sí, ¿Quién me habla? Lisbeth de Trujillo Alto... Lisbeth de Trujillo Alto... Lisbeth... ¿Dónde está el logo? De la 1 a la 20... ¿Cuál? En la 16... 16... 16... 16 a la 1 a Lisbeth... Buena suerte... A las 2... Y a la... ¡No! No es la 16... Próxima llamada... 641-2178... Vamos por esa planta... Viene... Quiero entregarla hoy... Vamos que se va... Que hace falta... Hace falta... Aprovecha... Próxima llamada... Buenas noches... Buenas noches... Buenas noches... ¿Quién me habla? Kimberly... 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 Mildred... 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 ¿De qué pueblo es usted? Río Grande... ¿De dónde? Río Grande... Bueno... Mildred... Río Grande... Ah... Río Grande... Ok... Mildred... 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 De la 1... A la 20... Menos... La 16... ¿Cuál es el número... Que tiene el logo... Mi amor? ¿Cuál? 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 Y Andrés... Se entiende bien mal... Mildred... Dime... Dime el número... El 3... Ah... El 3... Ahora sí... El 3 a la 1... El 3 a la 2... Y el 3 a la... A la... ¡No! Última llamada... 6, 4, 1, 21, 7, 8... Viene... Vamos arriba... Que se vaya... Que se vaya la planta... Buenas noches... Sí, buenas noches... Sí, ¿qué me habla? Luis... Llévate la planta, papi... ¿Cuál es el número? ¿Cuál? El 8... El 8... El 8 a la 1... El 8 a la 2... ¡Ay! ¡No! Tú sabes dónde estaba hoy... Gracias, mi amigo... Estaba en el... A ver si la adivinó en casa... La 11... Mira, era la 11, Stephanie... Mírala ahí... Era la 11... Míralo ahí... El logo de tu planta... PR.com... Yo voy a una pausa... Pero vengo rápido... Que ahora viene el Open Talent Show... Que está buenísimo... Quédate ahí... Que está el mano a mano... Del Open Talent Show... Vengo allá... Que estamos en vivo... No te lo pierdes... Ya regresamos... Esto es Puerto Rico... ¡Gana! Rubio como la mantequilla... Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor... Sabor a campo... Que nace de mi tierra en Puerto Rico... ¿Qué pasa con los Sims?